Bien, buenos días. Hasta ahora hacemos el presente contacto en directo. Nos vamos hasta la Fiscalía General de la República. Allí se encuentra Mariana Mata Dugar. Adelante, Mariana. Te escuchamos. Un saludo a las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. En estos momentos, el Fiscal General de la República, Tarep William Saab, se dirige a la Nación para realizar anuncios importantes. Hoy, en un trabajo arduo, sistemático, que nos ha llevado coordinando con las autoridades correspondientes en la misma variación de la lucha que llevamos de combate a la delincuencia organizada. Por un lado, las mafias petroleras, las mafias que dicen COEX. Esta vez, dentro de esa misma línea de acción valiente, profesional, y en nombre del Estado venezolano, un Estado democrático y de derecho, quiero anunciar los detalles con las debidas informaciones del desmantelamiento de un cartel que operaba en Venezuela, de narcotráfico, conocido como el cartel del malecón. Esto reviste cierta importancia, incluso histórica, como referente, puesto que estamos hablando de una red que transportaba drogas de Colombia, vía Venezuela, hacia República Dominicana. Y el capo de esta red es un venezolano de nombre Joel Palmar. Quiero destacar que Palmar es conocido en los medios de inteligencia del Estado venezolano, en las autoridades antidrogas, como el mayor capo en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia República Dominicana. De hecho, Palmar es el dueño de un casino en República Dominicana, el casino Malecón Palas, ubicado en Santo Domingo. Pero lo importante, dentro de lo que es el referente histórico que señalaba, es que Palmar se convierte en el primer capo de la droga venezolano que se captura desde la detención de Hermájonas González, jefe del cartel de la Guajira, hecho ocurrido en el año 2008. Venezuela, obviamente, ha capturado otros capos a solicitud de otros países. Hay un récord muy importante, de más de 100, por cierto, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Pero desde esa fecha que acabo de mencionar, el año 2008, no se capturaba un capo con una investigación hecha desde el Ministerio Público de Venezuela. Y aquí hay datos bien importantes que voy a mencionar. Por ejemplo, y esto nos da náuseas, decirlo, repugnancia, vergüenza, este sujeto de altísima peligrosidad, ya mencionado, de nombre Joel Palmar, y lo voy a decir con toda la responsabilidad y con las pruebas en la mano, fue protegido por la antigua titular del Ministerio Público y su equipo. Y tengo las pruebas, como la siguiente. Él, ¿verdad? Fiscales que trabajan acá en este Ministerio Público, nos ha informado que en dos casos previos, dos casos previos, en que se vinculó a Palmar con alijo de droga incautado, también en República Dominicana, se dieron instrucciones para que se omitiera su vinculación, es decir, para que esta persona quedara desvinculada de la investigación. En estos casos son, voy a mencionarlo, la incautación de 450 kilogramos de cocaína en fecha 17 de marzo del año 2015, transportado en la aeronave sigla Yankee Victor-544T, que había despegado el aeropuerto internacional Carlos Zuluaga en el estado Mérida. El otro caso se refiere a la incautación en marzo del año 2016, en la romana, de 349 panelas de cocaína, transportada en una avioneta tipo Cessna, que había despegado el aeropuerto internacional Jacinto Lara de Barquisimeto. En ambos casos, vean esto, están en fase de juicio, y la anterior gestión nunca quiso involucrar a Palmar, aunque había indicios claros de que él era el propietario de esa droga. Como se puede observar, y aquí voy a mostrar un ampograma, si se acercan por favor sus cámaras, porque podrá observarse la magnitud de este cartel, judicializado por el Ministerio Público bajo nuestra gestión actual. Aquí estamos hablando, para que tengan ustedes una idea, del decomiso ocurrido el día 30 de octubre, de 140 panelas de cocaína, estamos hablando de aproximadamente 140 kilos, en el aeropuerto de las Américas de Santo Domingo, República Dominicana, las cuales fueron transportadas en cuatro maletas que viajaban en el vuelo número 2966 de la aerolínea láser. Es oportuna esta información, puesto que, esta misma semana, dos altos funcionarios del Ministerio Público se trasladarán a República Dominicana para traer la experticia clave de toda esta trama, y, por supuesto, adelantar todas las acciones de extradición de este ciudadano para que esté a la orden de los tribunales competentes de nuestro país. Aquí se han comisionado dos fiscales, el tercero nacional y el fiscal décimo primero de Vargas. A través de esta investigación minuciosa del Ministerio Público, se logró la aprehensión de 13 personas, repito, 13 personas, aquí, como se puede observar, identificadas una a una. Estas 13 personas, ¿verdad?, destacan, por ejemplo, desde el coordinador de seguridad de la aerolínea láser, el auxiliar de plataforma de la empresa GLECO, el coordinador de plataforma de la aerolínea láser, la empresa Venea Vesk, el asistente de seguridad de la empresa Venea Vesk, funcionarios de comandos especiales, incluso, también antidrogas de la Guardia Nacional del Estado Vargas, varios de ellos están detenidos, ¿verdad?, el auxiliar de plataforma de la empresa GLECO, Jeffrey Rojas, quiero destacar este nombre, porque es el director financista de la organización criminal, e incluso también un teniente adscrito a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas de Maiketía. Los delitos a ser imputados son tráfico agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte y asociación. Ahora bien, ¿cómo se logró la captura de este sujeto? Entre las labores e investigaciones realizadas, con aprobación del Tribunal V de Control de Vargas, se interceptó una llamada telefónica, que permitió vincular a otras cinco personas de la organización criminal. Con esta interceptación telefónica, se logró determinar que Joel Palmar era el financista y dueño de la droga, repito, un sujeto que ya tenía antecedentes, ¿verdad?, por esta misma materia, y a pesar de estar siendo investigado por la antigua gestión del Ministerio Público, se omitió. ¿Estamos hablando de un delito de lesa humanidad como el tráfico de drogas? En realidad, se instruyó que los desvincularan de los hechos, a pesar de los graves indicios, en su contra. En razón de todo esto, el Ministerio Público ordenó, ¿verdad?, aparte de la aprehensión, la difusión roja requerida por Venezuela, y en este sentido, Palmar, ¿verdad?, fue detenido apenas hace unos días, apenas hace unos días, el día, exactamente 11 de diciembre pasado, en Bogotá, Colombia. Producto, repito, de la actuación del Ministerio Público, de la rápida actuación del Ministerio Público, de una manera independiente, objetiva e imparcial, para lograr este importantísimo evento, que coloca las cosas en el lugar exacto donde debe estar. Vamos a ser implacables contra los traficantes de drogas, no sólo el microtráfico. Vamos a ir a fondo para desmantelar algo que en nuestro país, por parte de un Ministerio Público leonino, indolente, ineficiente, corrupto e incapaz. Para ellos eso no fue materia. Tanto es así, que vean las propias cifras de esa antigua gestión. Son más las causas de personas vinculadas directamente al tráfico de drogas, sobreseídas, que privadas de libertad. Y los privados de libertad, ¿quiénes son? Son los vulgarmente llamados jíbaros los que practican en las bases aguas abajo el microtráfico, que obviamente también debe ser sancionado, pero qué sorpresa que los grandes traficantes, los grandes casos donde vincula gente como esta, ahí están las propias cifras oficiales de aquella mergonzosa gestión, aparecen sobreseídos. Entonces, a partir del fecha 13 de diciembre, los fiscales que llevan este caso, ¿verdad?, han consignado ante el fiscal Quinto de Control de Vargas la solicitud formal de extradición del ciudadano Joel Palmar y estos dos altos funcionarios, que omito por razones de seguridad sus nombres, que viajarán a República Dominicana. Pasado mañana, pasado mañana, van a terminar de finiquitar para que este sujeto se ponga a la orden de los tribunales de la República de Venezuela y ojalá haga como algunos que ya están viendo las oportunidades, la delación, nos diga a fondo, ¿verdad?, cuáles eran sus conexiones incluso, cuál era la complicidad con la cual él tuvo, incluso al más alto nivel en la antigua gestión del Ministerio Público. Quiero destacar que los dos funcionarios que van a salir a República Dominicana van a recabar la experticia clave, que es la experticia química que demuestra que lo trasladado en las maletas era cocaína, a los fines de presentarla en el tribunal correspondiente. Entonces yo quiero, así como lo he hecho en sus oportunidades respectivas, con funcionarios del DGCIN, con funcionarios del SEBIN, la Policía Nacional Anticorrupción, reconocer, hacerle un reconocimiento público al Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana, que fue el órgano auxiliar de justicia con el cual el Ministerio Público ha coordinado este caso. Todos los bienes incautados a esta mafia, vehículos, inmuebles, etc., fueron puestos a disposición de la Oficina Nacional Antidrogas, la ONA, tal como lo establece la ley. Pero yo quiero destacar que en estos cuatro meses, muy rápidamente, hemos hecho un trabajo inédito que es importante, porque también es un balance sobre esta materia, clave, fundamental. No solo el Ministerio Público va a ser implacable en la lucha contra la corrupción en todos sus niveles, llámese ilícitos cambiarios, corrupción petrolera, o de cualquier otro índole, sino contra este tema, que es un flagelo que la sociedad venezolana reclama sea de manera protagónica o sancionada en territorio nacional, y no como ocurrió, repito, en el caso del anterior capo, que gozó de toda la protección del antiguo Ministerio Público. En tal sentido, yo destaco, por ejemplo, las detenciones ocurridas en estos últimos cuatro meses, las aprehensiones sobre el caso de los 509 kilos de cocaína en el Zulia, allí hay dos detenidos, cinco órdenes de aprehensión contra un civil y cuatro funcionarios policiales. Este caso, fíjense, se vincula también al de Joel Palmar. Calculen lo que estamos hablando. 509 kilos, más casi, por el otro lado, 200. Vean ustedes la magnitud de la aprehensión y del trabajo que el Ministerio Público ha hecho en relación a este tema. Está igualmente el caso Honduras, 1.300 kilos de cocaína líquida, incautada en Honduras, se ha avanzado en las investigaciones y ya se tiene el lugar donde salió el container de la droga. En esto hay tres detenidos, dos, lamentablemente, dos funcionarios de la Guardia Nacional y el dueño de la empresa donde salió la droga. En este sentido, quiero destacar, de agosto a diciembre, que hemos incautado 18.947 kilos de droga, 2.076 pastillas de éxtasis y 26.200 kilos de sustancias controladas llamadas fertilizantes. Se han incinerado 1.903 kilos de marihuana, 17.387 kilos de cocaína, 21.918 kilos de otras sustancias prohibidas, además se han destruido 372.900 plantas en 13 embadrillos ilegales de coca y de marihuana. Quiero destacar especialmente la destrucción de 27 laboratorios clandestinos y tres campamentos utilizados para la producción de drogas en el estado Zulia, que se convierte en un epicentro a evaluar, a investigar, a pesquisar a fondo por parte del Ministerio Público, porque todo lo que hemos ido indagando en estos últimos cuatro meses nos coloca al estado Zulia como una especie de laboratorio, de centro, lamentablemente, para este tipo de delitos tan terribles. Quiero destacar que en total hay 734 personas privadas de libertad por caso de droga. Vean la fecha. Entre agosto y el 18 de diciembre. Repito la cifra. 734 personas privadas de libertad por caso vinculado a droga entre agosto y 18 de diciembre. Lo que habla de forma clara de la disposición y la voluntad de todo el estado venezolano en su conjunto y el Ministerio Público liderando la acción penal para combatir este flagelo. En tal sentido, pues, hemos querido, así como lo hemos hecho en otras oportunidades, hablar de tramas que tienen que ver con un delito también vinculado a la delincuencia organizada, como el de la corrupción en los niveles más graves, con los balances jamás vistos en la historia de este país, con la moral en alto de mostrárselo a la nación venezolana y reto a que cualquiera haga una evaluación de lo que nosotros como Ministerio Público, nuevo Ministerio Público, como Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, hemos hecho en más de 100 días en el combate contra la corrupción y por la justicia y lo que hicieron los llamados Serpa Arca, los Mantelini, los Badel, los Pere Perdomo, los llamados mentes cerebrales para escribir artículos de derecho y dar clases, los Naranjo Hosti, los Ramón Medina, ¿qué hicieron en 50 años para combatir los flagelos de este país? ¿Qué hicieron, qué hizo la anterior gestión, yo creo que repugnada en el planeta como la peor, la impulsadora de la impunidad en este país la anterior gestión que tuvo el Ministerio Público? Vergonzosa gestión que sinceramente los propios funcionarios nos dan cada día datos y datos de cómo se encubrió aquí el crimen organizado, solo con el afán de extorsionar gente que va por el mundo prácticamente como simplemente momias, como zombies ambulantes porque los persigue siempre, ¿verdad? El hecho de haber casi implosionado este Ministerio Público no solo durante 10 años, no, porque la anterior titular del Ministerio Público que me antecedió fue durante 5 años Directora General de Actuación Procesal y Directora del Despacho que rinda cuenta ante la justicia por todo esto que estamos aquí descubriendo, ¿verdad? Y que el pueblo tiene el deber de conocer y nosotros en un poco más de 100 días 67 gerentes de PDVSA privados de libertad entre los cuales hay 18 altos mandos donde destacan entre esos 18 altos mandos dos ex ministros dos expresidentes de PDVSA pero si nos vamos al tema que dicen COEX por cierto ya lo anunciamos hace poco estamos evaluando 150 nuevas empresas de unas carpetas que nos han llegado que están en las llamadas de haber alterado no recibido porque usted puede recibir e importar ¿cómo no? pero recibir sobrefacturar y no traer nada eso no puede quedar impune aquí aparte de los 21 entre comillas empresarios privados de libertad están detenidos hay 21 órdenes de aprehensión y estamos investigando estas 120 nuevas empresas en tal sentido allí finalizando el mes de diciembre estamos ya mediados vamos a rendir un balance final tal vez la próxima semana o yo no diría final pero porque el mes corre ¿no? pero es el momento de mostrarle al país estas cosas que parcialmente vamos diciendo de lo que ha sido esta digna gestión valiente gestión que ha buscado ir al fondo meterse en la candela no ver las cosas y y apartarse sino es el momento de la justicia aquí hay una gran no sé de venganza ni de revancha no de hacer justicia en el equilibrio de un estado de derecho que vigila que garantiza los derechos humanos y para eso hace falta siempre hizo falta un ministerio público digno que coordine con los demás poderes públicos que respete las instituciones del estado que tenga la propia coordinación directa con el propio presidente de la república en este caso el presidente de la república jefe de estado Nicolás Maduro Moro que ha apoyado todas estas luchas a las cuales he hecho referencia durante estos meses que tenga obviamente como lo ha tenido el apoyo del poder judicial que tenga como lo ha tenido el apoyo de una de un organismo electo por el pueblo en el mes de julio una asamblea nacional constituyente que ha servido para todos los venezolanos para el equilibrio institucional y la paz que tenga obviamente el equilibrio y el apoyo lo más importante de la opinión pública de la sociedad venezolana que observa que se da cuenta que aquí no hemos venido a pasar meses como ocurrió en el pasado en el silencio omisivo para que permeara aguas abajo la corrupción la extorsión y las redes totalmente abominables del delito vinculado a las peores mafias no aquí damos cuenta de lo que hacemos con el apoyo de todos ustedes semanalmente cuando es el caso cuando hay una noticia que así lo 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 necesite para que el pueblo conozca lo que está ocurriendo en este ministerio público como apoyo repito a que haya en venezuela justicia a que haya paz a que haya orden porque un ministerio público es garante de la justicia de los derechos humanos y también del orden en función de qué de sancionar de buscar que quien haya cometido alguna falta pueda ser enjuiciado con las debidas garantías constitucionales y quien merezca porque esa es una tarea titánica que estamos haciendo las debidas medidas que el sistema garantista no inquisidor que tiene este país recordemos un sistema garantista que busca que la excepción sea la privativa de libertad y que la regla sea la redención la rehabilitación donde el código orgánico procesal penal y la propia constitución de la república bolivariana de venezuela nos ha enseñado que tenemos que ir hacia esa búsqueda de combate al retardo procesal de combate obviamente al delito en los términos que manda una constitución garantista como la nuestra muchas gracias si hay alguna pregunta una sola pregunta a cargo de la periodista mariana mata de venezolana de televisión buenos días fiscal usted acaba de informar que en los próximos días dará un balance general de lo que ha sido esta gestión del nuevo ministerio público pero quisiera saber si nos puede adelantar algo de lo que ha sido la lucha contra la corrupción y también una segunda pregunta es si puede ahondar un poco más en el tema de lo que fue la sentencia en contra de Manuel Cocososa también vinculado con la trama de corrupción gracias bueno muy bien usted me ha hecho una pregunta vinculada a la anterior efectivamente el ciudadano Manuel Sosa ha sido condenado condenado a casi 5 años de prisión con un detalle que quiero vincular si usted me permite no me lo ha preguntado al de Bernardo Atencio tanto Manuel Sosa como Bernardo Atencio se acogieron a una normativa una figura prevista en el código orgánico procesal penal yo invito a que le hagan el artículo 40 como es el de la delación que significa la delación bueno es un supuesto destinado a que a facilitar la investigación y que quienes estamos investigando conozcamos y sepamos tramas y cosas que en el momento no estaban en el expediente en el caso del ciudadano Manuel Sosa lo que el recurso al cual él se acogió a través de su defensa sustentado en la necesidad de esclarecer los hechos garantizar las sanciones respectivas y detener los que estaban por encima obviamente de esa trama delictiva estamos hablando de la corrupción en Petro Piar allí se logró fíjense ustedes en el caso de Manuel Sosa la detención de los cuatro principales gerentes de Petro Piar que cometieron los ilícitos en los cuales él estuvo involucrado relacionado con la faja petrolífera de Lorinoco pero se logró también la identificación de diez empresas involucradas en la trama de corrupción y la obtención de elementos que inculpan al exalcalde de Guanta en los términos que él narró con lujo de detalles igualmente quiero destacar que él fue condenado luego de la delación ante un tribunal de la causa por peculado de los opropios concierto de funcionarios con contratistas y asociación para delinquir que ocurre cuando como lo establece el artículo 40 del código orgánico procesal penal este ciudadano admitió los hechos se declaró responsable de los cuales se le imputó ello llevó a una rebaja de la pena tal como lo establece un sistema garantista como el nuestro igualmente para garantizar su integridad física ya que a quienes él delató conviven en el lugar de reclusión donde él se encuentra sus abogados solicitaron una medida en este caso de arresto domiciliario que aún no se ha concretado entonces ¿qué queremos destacar con esto? fíjense el caso de Bernardo Atencio Bernardo Atencio era directivo de la división occidente de PDVSA él estaba siendo investigado y fue imputado se entregó a los tribunales competentes en el estado Zulia gracias a la delación que hizo nos llevó a varias nuevas aprehensiones entre ellas nada más y nada menos que al presidente de la corporación venezolana de petróleo Orlando Chacín y la detención por supuesto la vinculación de otros delitos que conocimos gracias a su delación como fue sabotaje desvío de crudo y combustible en Puerto Miranda lago de Maracaibo todo vinculado a la trama inicial por tal motivo este informante siempre nosotros atendiendo el debido proceso como lo hemos hecho en estos cuatro meses con cualquier ciudadano que haya delatado por cualquier delito en cualquiera de los estados del país yo quiero destacar ese tema que quede bien claro hacemos esa primero verificar si la delación es cierta si lo que se está diciendo es verdad si no es verdad esta persona comete un doble delito porque está mintiendo ante una autoridad ¿verdad? verificado eso se impulsa entonces el objeto ahora yo quiero destacar ya que usted me lo ha preguntado que en el caso de Manuel Sosa el Ministerio Público ha iniciado una acción civil para prácticamente quitarle el 100% oiga bien el 100% de lo indebidamente apropiado por él el 100% es una acción civil ya diferente a la penal estamos haciendo ahorita una revisión de todos esos bienes para que el 100% de lo indebidamente apropiado por estos sujetos Manuel Sosa sea devuelto 100% al Estado venezolano pero aparte se le ha impuesto una multa diferente a la acción civil de arrebatarle lo que él le quitó o lo que él de manera indebida se apropió que es el 100% ¿verdad? una multa de un 40% en base al monto que él por corrupción hizo aparte está la inhabilitación que se le ha impuesto aparte de la inhabilitación la congelación de cuentas bancarias la prohibición de salida del país es decir usted ha precisado claramente ha sido condenado ya el juicio fue digamos si usted me permite tuvo la celeridad procesal correspondiente porque en medio de la de la investigación preliminar él se acogió a la política de la delación a la garantía judicial delación como lo hizo repito el ciudadano Bernardo Atencio directivo división occidente PDVSA en este momento si ustedes me preguntan quienes más están buscando informar al ministerio público sobre temas graves inherentes a esto a estas tramas el ciudadano abogado Parra Saluso que ha hecho una declaración extraoficial al fiscal que lleva la causa pero según él ha comentado con un intermediario que habló con el ministerio público ha recibido amenazas imagínense Parra Saluso luego que estaba a punto ante un tribunal de delatar lo que ya tenemos en un acta la vinculación de ese bufete de Parra Saluso con la anterior gestión dirigida por una prófuga de la justicia donde él revela pagos mil millonarios que el bufete de él le hizo a directivos a esa misma persona hay fotos que todos conocemos de viajes en el extranjero en Europa libando licor etcétera a todo trapo con este abogado delincuente hoy privado de libertad en el CEDIN bueno está en stand by su delación en cualquier momento me imagino que le hará como debe hacerse en estas cosas sin coacción está también el ciudadano Diego Salazar de entrada ha dicho que va a colaborar va a establecer como debe ser frente estas cosas se hacen frente a los fiscales del ministerio público no frente a una autoridad policial la delación no se hace repito frente a una autoridad sea cual fuere de carácter policial o un órgano auxiliar de investigación previamente se hace ante el fiscal que lleva la causa y luego ante un tribunal en una audiencia excepcionalmente hecha para eso entonces pueden venir otras obviamente de otras personas en las cuales vean ustedes antes como era antes quien delataba se le eximía de la privativa se le daba libertad plena ahora no revisen los artículos correspondientes a pesar de que usted se acoja a la garantía de la delación igual usted va privado de libertad pero en los términos de la rebaja de la pena que establece un sistema garantista no solo en Venezuela y en el hemisferio occidental sino en otros lugares del mundo así que pueden venir nuevas noticias estaremos pendientes de informársela a todos ustedes y muchas gracias bien muchas gracias gracias